¡Feliz 2014! Año nuevo y último mes del concurso de Eroski Consumer, una acción al mes por tu salud, con el tema Para empezar bien el año. Este marco digital puede ser tuyo. ¿Cómo? Muy fácil. Solo tienes que entrar en la web de Consumer.es y registrarte gratis en una acción al mes por tu salud. Contesta las 12 preguntas que se plantean cada mes y resuelve el reto para acumular tantos puntos como puedas y así poder optar al premio final. Un fantástico iPad. ¿A qué esperas? Entra en una acción al mes por tu salud y participa.